Hola amigos de YouTube, en este vídeo os voy a explicar cómo se realiza la solución del puzzle final. Espero que os guste mi explicación y la comprendáis lo mejor posible. Lo importante del puzzle final es esta nota que tenemos. En ella tenemos varios sagis y varios scubidus, y unos puntos en la izquierda y en la derecha de la nota. Los puntos de estos grises corresponden al lugar de los dígitos. Así, tenemos aquí que hay solo uno, porque tenemos a la derecha uno, pero a la izquierda no hay nada. Así que este es el número uno. Y los scubidus que tenemos en esa fila es, haciendo recuento, el valor del primer dígito. Así que tenemos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. El primer dígito es igual a ocho. Ahora vamos a ver. Tenemos aquí un punto y aquí otro punto. Si lo sumamos, son dos. Esa es la segunda posición. Y hacemos el recuento de los sagis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. El segundo dígito es igual a siete. Primero igual a ocho, segundo igual a siete. Vamos a buscar el tercer dígito. Tenemos dos puntos aquí, a la derecha y a la izquierda tenemos uno. Dos más uno, tres. El tercer dígito, contamos el scubidu que hay en esa fila, que es igual a uno. Y ya por último, tenemos dos puntos a la izquierda, dos puntos a la derecha. Dos más dos, cuatro. El cuarto dígito. Que es igual, hacemos el recuento de los sagis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. El cuarto dígito, el seis. Así tenemos que el primero es ocho. El segundo, siete. El tercero, uno. Y el cuarto, seis. Ocho, siete, uno, seis. Ahora ya solo tendríamos que introducirlo y se abriría la puerta. Como veis, es muy sencillo. Pero lo que puede pasar es que os cambien los valores en la nota. Ya que en los juegos de Inkagames, lo que hacen es que tengamos puzzles distintos para que cada uno encuentre su clave. Así, los puntos pueden estar cambiados en otras posiciones. Y puede haber más sagis o menos scooby-doos en una fila o en otra. Pero el procedimiento es el mismo. Así, por ejemplo, podremos tener abajo un punto, aunque fuera solo a la izquierda. Y, por ejemplo, tres scooby-doos. Entonces sería el primer dígito igual a tres. En el segundo podría estar aquí arriba, que tuviéramos solo dos. Y aquí no tuviéramos nada. Y tuviéramos, por ejemplo, dos avis. Así, el segundo dígito sería igual a dos. Siguiendo este procedimiento, lograríamos los dígitos que necesitamos para abrir la puerta. Espero que mis explicaciones hayan sido suficientemente claras y os haya ayudado. También me gustaría deciros que os suscribáis a mi canal. Porque además de poneros las soluciones completas de estos juegos de Inkagames, también os haré vídeos con la solución a algunos puzzles que podáis tener mayor dificultad. Así que, por favor, suscribíos a mi canal. También dadle a me gusta a los vídeos. Comentadme y compartid el vídeo en vuestras redes sociales. Muchas gracias por merem los vídeos. Adiós.